¡Aló! ¡Buenas noches! No hay chavismo rebelde, todo eso es contrainteligencia de la propia dictadura para buscarse un enemigo en el que confiara, pues, un enemigo confiable, contra el cual pelear. ¿Tú crees en esa teoría? Absolutamente. ¿Ah, sí? Claro, porque el chavismo los tira o los tira no, les dice, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a pelearnos y yo dentro de cinco años te recojo. Bueno, lo vimos con Arias Cárdenas, yo no sé, yo no creo en Ismael García, jamás y nunca creeré. O sea, ¿cómo tú crees en una persona que luchó, dice que luchó toda su vida contra la Cuarta República, contra Adey Copé y entonces termina siendo candidato de Acción Democrática en Aragua y ahora se pone la camisa naranja de Voluntad Popular? Por cierto, Leopoldo López, si puedes ver esto, tu partido lo están destruyendo, o sea, como aquella canción del gorrión, lo que un día fue no será y eso fue por malo manejo y tú sabes quiénes están haciendo las cosas mal dentro de tu partido. Yo no puedo creer, o sea, yo no puedo creer que a primera justicia llegue un pizarro, que es un marxista formado, que te dice que el primer libro que él se leyó fue el quehacer revolucionario de Lenin. Y esto es un problema, de verdad, de cómo tú percibes el país. Entonces, chavismo, eso es un eufemismo como más temprano que tarde. Entonces, tenemos 20 años, yo creo que tú empezaste a hacer buenas noches allá en Globovisión y decías, más temprano que tarde este gobierno caerá. Bueno, nunca lo dije así. Nunca lo dijiste. Pero digamos, pues, uno pensó. Uno de los eufemismos. Exacto, uno pensó que sí va a ser pronto. Es que entonces es eufemismo que dicen, actúan así porque tienen miedo. No vale, actúan así porque son una tiranía en pleno ejercicio y que tienen el poder absoluto para hacer lo que les dé la gana. No porque tengan miedo, ni porque estén débiles. No, en lo absoluto. Ni porque estén perdiendo terreno. Para nada. Lo hacen porque tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, el chavismo democrático. Oye, eso es así como que tú me digas un musulmán en el muro de las lamentaciones. O un judío cayéndole a pedradas allá en la meca. No, eso no existe. Esas cosas no existen. Entonces, cuando yo te digo, no habrá reconstrucción en Venezuela con todos, si no hay justicia, porque no se pueden seguir dando malos ejemplos a Venezuela. Y esto lo plantea muy bien Manuel Barroso, no el que fue presidente de Cadivi, sino el venezolano, el psicólogo venezolano, sociólogo y psicólogo venezolano, Manuel Barroso, en su libro, La autoestima del venezolano. Sí. Dime una cosa. Suiza sanciona, congela cuentas a Tibisay, a Diosdado, a Saab. A Benavides Torres. El presidente, sí, a estos personajes, ahí están todos, ahí están todos, digamos. Puras joyitas, diría... ¿Qué te parece a ti, cómo te luce a ti la presión internacional? Lo que pasa es que... ¿Para qué te sirve a ti este tipo de congelarles cuentas y sancionarles? La presión internacional sirve para irle bloqueando... Mira, esta gente se ha robado tanto billete, que el día que PDVSA no funcione más, ellos pueden financiar la revolución por un buen tiempo todavía. El Petro, ¿por qué Maduro dice con tanta certeza, el Petro va para adelante? Porque detrás de eso están los rusos. Y a mí me da mucha risa, y voy a aprovechar que estoy acá, y ustedes saben dónde queda el Venezolano TV, a mí me da mucha risa los venezolanos que viven aquí en Miami, que todavía son pro-Obama, pro-demócratas y todo lo demás. Aquí se está jugando a la Guerra Fría. Y Venezuela es una pieza de canje. Aquí está Putin jugando a la Guerra Fría, detrás del software del Petro, detrás del dinero que se le está metiendo al Petro, están los rusos. Porque de paso... Lo dijo Bill Nelson, el senador, por la Florida en estos días. Porque de paso ellos quieren hacer su propia criptomoneda, los rusos, y están haciendo el tubo de ensayo en Venezuela, para evadir las sanciones que tiene Rusia por el tema Ucrania. Bueno, 23 países le quitaron los diplomáticos, o un grupo de diplomáticos a Rusia. Entonces eso de que... No está pasando el advertido, digamos. De que la trama rusa con Trump... No, no. Aquí el que le vendió uranio a los rusos fue otro, aquí en este país. Los que se encargaron de mandarle uranio a Rusia fueron otros. Aquí estamos en un enfrentamiento entre las dos nuevas potencias. Putin tiene aspiraciones imperiales. Y bueno, y Estados Unidos no es que tenga aspiraciones imperiales. Simplemente es el país occidental, y el que no esté de acuerdo, lea a Samuel Huntington, así le duela el estómago. Pero Estados Unidos es el país de Occidente que debe triunfar para que la civilización occidental triunfe. Es la potencia central de Occidente. Dime una cosa, de toda esta presión internacional, sanciones por aquí, Europa también sancionó a siete, pero el otro día yo le preguntaba a uno de los diputados, le decía, bueno, van a venir más sanciones, y me dice, bueno, pero ¿por qué no le preguntas a Estados Unidos por qué le sigue comprando petróleo a Venezuela? ¿Por qué le ponen el peso a Europa, lo que tiene el destino de los venezolanos? Lo que pasa, y eso probablemente venga, pero es que Trump no puede decretar, no se le compra más. Tiene que haber una ley aprobada por el Senado de los Estados Unidos que prohíba, así como creo que Hemsburton se llamaba la que prohibía la cuestión con Cuba, no recuerdo ahorita exactamente el nombre, porque aquí hay una compañía o dos que le compran petróleo a Venezuela y si Trump decreta, esas compañías agarran y meten una demanda contra el gobierno federal porque le prohíbe comprar al mejor postor, porque este es un país que vive del libre mercado. Ok, pero fíjate, la conclusión es que el mundo siente que ya hizo todo lo que podía hacer, o sea, ya presionó, ya sancionó, ya entregó premios, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos dijeron ahí fue, ¿le toca a ustedes? Claro. Si nos toca a los venezolanos, ¿cómo salimos de esto? Bueno, si nos toca a los venezolanos, lo primero que los venezolanos tenemos que hacer es dejar de seguir buscando en la basura, porque de paso tú nombras esos premios, y esos premios se los dieron a la gente que más daño nos ha hecho. Ok, pero ¿cómo hacemos para pelear nosotros? Bueno, número uno, tener en mente que no podemos seguir buscando en la basura, en los desechos de quienes nos han traído hasta acá. Número dos, la justicia como primero. Número tres, y ponlo de primero, la causa es salir del comunismo. No es que llegue Leopoldo o María Corina o el otro, la causa es salir del comunismo. Y para eso, lamentablemente, yo soy siempre muy antilíder, pero una persona tendrá que llevarnos a la cruzada. Lo que sí te aseguro es que esa persona no está entre los desperdicios que te he mencionado hasta hace poco. Ah, ¿eso va a suceder, Carla? No sé. Yo tengo vocación de astrónomo, no de astronauta. Yo lo que te estoy diciendo es lo que yo veo. Que se está formando una casta de gente que cree en los valores que yo te estoy diciendo y no en que el Estado los tiene que mantener. Si, ¿cuánto tiempo nos llevará que esa persona nos plantee la cruzada y nos lleve al combate? No sé. Gracias, Pedro. Para servirte. Regresamos luego de la pausa con buenas noticias para quienes quieren invertir aquí en los Estados Unidos.